Para que el servicio de transporte escolar sea una realidad en una amplia cantidad de escuelas públicas y colegios particulares en el área metropolitana de Guadalajara, la diputada del PRI Verónica Flores propuso que el dinero que tiene el Fondo Verde del Gobierno de Jalisco se asignen recursos para apoyo en la compra de camiones escolares y camionetas. Esta iniciativa busca motivar a los planteles educativos a que se sumen al transporte escolar y con ello reducir el tráfico en la ciudad. Yo hablo, por ejemplo, si se va a tomar dinero para ese tipo de programas, ¿por qué no tomar también dinero para hacer este tipo de programas de incentivos al transporte escolar? Digo, si los dos funcionan, sí, ¿por qué no? Digo, caramba, a ver, destinamos dinero para darle al Checo Pérez para que promueva Jalisco, ¿no? Y no es poquito. Destinamos para las peleas del Canelo, que tampoco es poquito. Digo, no podríamos destinar más dinero para ese tipo de programas que pueda ayudar a la generalidad de la población y pueda servir para que todo mundo tengamos una movilidad más relajada y sobre todo más fluida. Datos de la Policía Vial señalan que 30% del tráfico que se genera en horas pico en la ciudad lo aportan madres y padres de familia que llevan a sus hijos y los recogen de las escuelas. El recién publicado reglamento de la Ley de Movilidad establece como una obligatoriedad que las escuelas y colegios deben elaborar un plan de movilidad en los alrededores del plantel, además de establecer una patrulla escolar con los padres de familia para evitar caos vial. La legisladora Prisa señaló que los padres de familia deben poner de su parte para reducir el tráfico usando el transporte escolar. Pero en general vemos que la mayoría queremos llevar a nuestros hijos, cada quien en su vehículo. El gran problema es que no tenemos las condiciones adecuadas para que haya fluidez. Y yo creo que lo que también es importante es la falta de educación de quienes llevamos a nuestros hijos a las escuelas, de quienes no lo hacemos de manera rápida. Y que además el gran problema que yo mencionaba en el transcurso de mi exposición fue que hay vehículos en donde se llevan un solo niño. Entonces eso satura y complica. La iniciativa de la legisladora propone modificar la ley de educación a fin de establecer el programa de transporte escolar en escuelas públicas y particulares. Verónica Flores dijo que en 2022 el gobierno estatal tomó 34 millones de pesos del Fondo Verde para el programa de chatarrización de vehículos y ahora sería algo similar pero para comprar camiones escolares y camionetas. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.